hola cómo están nuevamente acá vamos a preparar ahora otro videito de una señora sopa cómo la ven vamos a empezar que le voy a agregar un poquito de condimentos que son tres dientes de ajo pequeños tres clavos un poquito de tomillo que es este tres pimientas y un poquito de comino entonces este como les he dicho en otras ocasiones pueden omitir algo de esto o agregarle algo que ustedes prefieran y acá tengo un poco de sopa les muestro la sopa la que yo estoy haciendo es esta sopa pero no importa ustedes pueden agregarle la sopa que ustedes prefieran no importa la sopa que sea entonces le estoy agregando aquí como este bol pequeño dos dos este slice o tiras de tocino esto es opcional yo se lo voy a agregar para darle un sabor especial a nuestra sopa un poco de zanahoria rallada que equivale aquí a de dos a tres zanahorias yo ya la compré rallada y un pimiento las papas ya les mencioné ya ya hasta ya hasta lo olvide bueno aquí un platito medio plato de papas cambray de las pequeñitas y dos chile guajillo un chile este chipotle es el pequeñito y un tomate rojo y por supuesto caldo de pollo ya está aquí lo tengo pueden hacer ponerle caldo de pollo pueden agregarle agua si no tienen consomé todo se vale amiguitos todo 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 quítanle quítenle pónganle como ustedes prefieran si tienen a la mano pues adelante y lo que si no pues lo que tengan bueno voy a empezar por preparar los chiles les voy a solamente a quitar la semillita y la colita es todo lo que lo voy a quitar y lo voy a lavar y lo voy a poner al horno de microondas por dos minutos mientras esto se está cocinando voy a cortar en trozos el pimiento para freírlo también junto con el tocino también lo voy a hacer en trozos vengo aquí ya tengo el pimiento en trocitos también las dos rebanadas de tocino que ahorita lo voy a freír pero no le voy a agregar aceite así que la idea es que esa grasita que le salga que va a ser muy poca porque solamente son dos rebanaditas dos slices este con eso vamos a freír espero que salga suficiente para freír este las papas la sopa y bueno todo lo demás bueno vamos a continuar vamos a licuar ya tengo aquí el tomate ya este ya se cocinó junto con los chiles todavía están un poco calientitos así es de que vamos a vaciarlo y le voy a agregar un poco de caldo de pollo que ya está frío para contar estarlo caliente no me olvidaba también vamos a agregarle los condimentos vamos a hacer todo todo y así ahora sí vamos a licuar como un poco de caldo como ya les dije para que no quede tan espeso porque es poca agua bueno aquí estoy enfriando el pocino dije que soltaba un poco de grasita pero yo creo que le voy a agregar bien un poco de aceite un poquito para que no quede tan seco tampoco bueno voy a agregar bien un poquito de aceite y lo voy a estar moviendo a que se deshaga un poco la grasita y que se cocine un poco más esto la idea es que esto le va a dar un rico sabor a la sopa también los chiles les puse a pocos porque solamente quiero que pinte no quiero que estemos muy rojos con el chile vacío así que vamos a moverle un poquito y ya le voy a agregar la sopa bueno vamos a dejarle unos medio minuto más bueno le voy a agregar ahora las papas y vamos a dar un poquito de tiempo esto será un minuto nada más vamos a hacer que se deshagan un poquito también le podemos agregar de una vez la sopa no se va a durar muy bien pero es nada más que se dé unas pequeñas vueltecitas acá por ejemplo la sopa puede ser de la sopa que ustedes gusten no, no tiene que ser exactamente esta la sopa que tengan ahí en su casa esa es de la sopa que tengan ahí en su casa esa es de la sopa aquí me quedé una sopa les digo unos minutos o dos y luego ya le continuamos con lo demás bueno vamos a agregarle ahora un trocito de cebolla y el pimiento la cebolla puede ser en tamaños pequeños o grandes como guste yo la verdad la voy a cortar pero no se me olvido y así lo dejo solamente la revolvemos le agregamos la zanahoria le voy a dejar un poco le voy a dejar un poco le voy a dejar un poco que tal? que tal? que tal va quedando? mire verdad que se ve rico? ahora le voy a agregar la zanahoria me recuerdo cuando estaba yo en México con mi mamá a veces que no teníamos este para hacerle comer y ella sacaba todo lo que tenía y ella hacía sus inventos hacía sus revoltijos y ahí aprendí que que si no tenemos las cosas para inventar nuestro estado pues hay que ponerle lo que tengamos a la mano y muchas veces hasta le sale más rico entonces yo así es como lo hago ustedes también se tratan veces les digo o no pues no le pongan si tiene así ponganle pero igual sale sabroso y ya ya está listo solamente casi un minuto por cada por cada verdura ahora le voy a agregar con este colador que siempre saco porque el otro se tiene que irse más pequeño y le cuesta más trabajo colarlo así que vamos a agregar el chile y lo vamos a colar bien y aquí tengo listo ya la verdurita con la salsita y nada más que ricura vamos a dejarlo que hierva unos cuantos minutos unos tres minutitos para hacerlo ya prepararlo con el sabor y todo bueno aquí ya pasaron tres minutos como les dije con esa poquita el caldito de bueno la salsita y con un poquito de caldo dije que hirviera tres minutos y ahora sí le vamos a agregar y demás consomé de pollo y ya podemos completar con agüita así que le voy a agregar así que le voy a agregar el consomé que le faltaba y ya si hace falta más le voy a agregar otras dos tazas de agua o según lo que como lo quiera la consistencia muy líquida o este espesita como gusten a mí me gusta aguadita la verdad para servirme un buen plato con su limoncito y hoy especial esto bueno vamos a dejarlo unos cinco minutos más y ahorita voy a ver qué tanto le voy a agregar de agua bueno aquí le voy a agregar solamente una taza más de agua una tacita más y ya ven que no quedó tan rojo tanto como lo quería así nada más que pintara y miren nada más miren nada más que ricura de caldo de sopa le voy a agregar consomé de pollo en polvo una cucharada y le voy a agregar unas ramitas de cilantro como la ven así lo vamos a revolver y sal al gusto lo vamos a revolver a ver y vamos a probarlo a ver cómo nos queda a ver cuánto nos falta de sal y así vamos a poder agregar agregársela bueno esta sopa está especial y ya solamente este ya la le puse sal al gusto y nada más lo voy a dejar que hierva unos espero que unos cinco minutos y ya miren nada más qué rica qué rica qué rica está y nutritiva así que la vamos a tapar y le vamos a dejar unos cinco minutos y espero que ya con eso sea suficiente y bueno este vamos a dejarla que se cocine la voy a tapar bueno pasaron siete minutos ni siquiera fueron los diez y la voy a destapar y voy a apagar porque esta sopa ya está miren miren nada más qué rica sopa no se alcanza a ver bien porque tiene está caliente está especial ahorita voy a servir un plato y lo voy a lo voy a probar pero a ver si puedo porque está muy caliente de todas maneras voy a hacer este video en ASMR si gustan verme ahí ahí me voy a comer este rico plato de sopa bueno déjenles muestro qué tal amiguitos aquí está la rica sopa sabrosa y nutritiva así que así que vamos a a moverla para que la miren déjenme ver el plato aquí pueden ver tocino bueno todos los ingredientes que ustedes que yo les mostré miren nada más qué ricura de sopa qué ricura hasta me empaña el teléfono la camarita la camarita vieron rica rica la sopa ahí que está estilito que es del cilantro y bueno como les dije esto está muy caliente esto lo voy a comer ASMR ya los espero si gustan irme a ver ahí con este ahí los espero como les voy a hacer este pequeño video allá y bueno amiguitos espero que les haya gustado que compartan y nos vemos y háganlo porque está muy fácil de hacer ok amiguitos hasta pronto adiós